Bueno, yo vería, por ejemplo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Creo que es algo, es una habilidad que debemos desarrollar. Todo lo que está relacionado con tecnología y la información, aprender temas de Machine Learning, de manejos de gran volúmenes de datos, que ya hace años se hablaba del Big Data, parece que se ha ocultado, pero es algo muy importante. Habilidades de inteligencia emocional, interpersonales, creatividad, innovación, alfabetización digital. También creo que esto es muy importante, es manejar todo tipo de herramientas para colaboración y algo clave, resiliencia y gestión del cambio, que es algo que todos necesitamos, porque este cambio al final tenemos que llevarlo de la mejor manera posible. Es que a mí la palabra competir con inteligencia artificial no la veo, yo creo que es más colaborar. El prisma de intentar luchar contra ella, no voy a decir que es una batalla perdida, pero me parecía súper interesante lo que decía Javier al final de la creatividad. No es verdad que parecía que esto no iba a suceder nada, es decir, la creatividad no nos la iba a quitar y nos la está quitando, porque pensemos que al final la creatividad es la capacidad para inventar o crear algo, y eso lo está haciendo, mejor o peor, pero lo está haciendo. Pero sí creo que la formación continua es clave, pero no por la inteligencia artificial, sino porque simplemente el mundo en el que vivimos, a nivel sobre todo tecnológico, hace que todo cambie. Ya no voy a decir rápido, sino simplemente que cambie. Y este cambio al final nos lleva a readaptarnos, a tener esa capacidad de resiliencia. Entonces, algo que has podido aprender hace un año, se te ha quedado medio obsoleto, uno o dos años después, por lo que, no sé si son microcursos o no, pero yo creo que debemos fomentar el aprendizaje continuo, y algo que yo trabajo desde hace muchos años, y siempre desde nuestro instituto lo fomentamos, es integrar la formación como un hábito diario en la jornada laboral, porque si no, la formación siempre es algo que lo hacemos cuando me sobra tiempo. Pero no, es decir, todos los días coge ti y saca 15 minutos al día de tu jornada laboral para aprender. Creo que esto tendría que estar, no te voy a decir obligado por las empresas, pero sí instaurado por las empresas para todos los profesionales. Sí, el que comentaba Javier, por supuesto, de hecho ahora es el más sonado, donde vemos ofertas de empleo, pero creo que también están los ingenieros de datos, los etiquetadores de datos, al final que estos son los Data Labeler o algo así creo que se llama en inglés, que al final es un papel fundamental para la clasificación y etiquetado de datos para alimentar a todos estos modelos de inteligencia artificial. Pensemos también en arquitectos de soluciones de IA, que al final trabajan de manera colaborativa, con empresas, con organizaciones, para buscar cómo la IA puede solventar problemas específicos, analistas de datos. Y otro que se está empezando a trabajar y yo creo que va a ser muy clave y sobre todo ahora hay mucho ruido en cuanto a la parte de la ética, especialistas en ética de inteligencia artificial, porque claro, también surge la necesidad de abordar estas cuestiones éticas y legales asociadas. Por lo tanto, creo que profesionales que trabajen en el desarrollo de marcos éticos, políticas, regulaciones, que garanticen el uso responsable y consciente de la inteligencia artificial es otro de los puestos donde cada vez va a haber más demanda. Bueno, yo creo que es posible que en el futuro veamos empresas que estén muy altamente automatizadas, sean muy eficientes y estén dirigidas por un número muy limitado de personas. De hecho, yo creo que actualmente ya existen empresas tecnológicas, startups, que han logrado un muy alto grado de automatización y eficiencia con pocos empleados. A mí un ejemplo que me gusta mucho, y esto era casi pre-inteligencia artificial, era WhatsApp, que con cuarenta y pico empleados manejaba, bueno, podemos llamar clientes, millones de personas que utilizaban su herramienta para comunicar. Pero también creo que es importante tener en cuenta que no todas las empresas van a poder alcanzar ese nivel de autonomía. Al final, la viabilidad y posibilidad de tener una empresa con una sola persona a cargo, creo que va a depender mucho del tipo de negocio, del modelo de operación, del grado de automatización que se pueda lograr en ese campo en particular. Y aunque dependa de una sola persona, siempre se va a requerir colaboraciones con proveedores, con socios externos. Entonces, no creo que sea la tónica general, pero sí creo que las empresas van a poder ser mucho más eficientes con menos empleados. O dicho de otra manera, se va a mejorar el ratio, desde el punto de vista de negocio, de facturación de empresa versus número de empleado. Bueno, realmente al final lo que, a ver, replantear toda esta parte, creo que, me ha gustado mucho, fíjate, por lo que decía Javier, que al final estoy totalmente de acuerdo en que no va a acabar con nosotros, dicho en el lado más catastrofista, pero tampoco podemos garantizar al 100% que algo suceda o que no suceda, ¿no? Yo creo que estas implicaciones, al final, obviamente se van a generar nuevos puestos de trabajo, lo hemos hablado, y se van a deshacer otros. Y va a haber menos necesidad de personas en las empresas. Pero creo que, al final, más allá del marco ético que se cree, que como bien comentabais, pues esto va más lento, pero creo que toda esta parte debe centrarse mucho en el diseño pensando en el ser humano. Bueno, debemos trabajar también desde el lado de las empresas en una gobernanza más inclusiva. Y vuelvo al tema que mencionabas antes de la formación, y pensando más en largo plazo, porque esta garantización, nos tenemos que ir a largo plazo, no estamos hablando de 3-5 años, creo que es fundamental invertir en sistemas educativos que promuevan habilidades para esta era digital. Entre ello implica a una educación de calidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se conoce en inglés como STEM, ¿no? Y sobre todo desde una edad temprana. Tenemos que formar ya a los futuros profesionales. Entonces esto tenemos que dar, pues bueno, si tuviésemos que hacer... De hecho, yo haría una agenda 20-30 para el tema de inteligencia artificial, que creo que tiene mucho más sentido que la otra, al menos en muchas partes. Yo creo que va, yo diría, cambiar el concepto de creatividad. Es decir, a mí me gusta compararlo con, fíjate, la calculadora. Ahora, al final, el uso de la calculadora nos ha hecho olvidar cómo hacer cuentas matemáticas, pero nos ha hecho más eficientes. ¿Es mejor eso? Bueno, desde un punto de vista, sí. Lo que pasa que ya no necesitamos recordar la tabla de multiplicar o cómo hacer una raíz cuadrada, por ejemplo. Creo que la inteligencia artificial y la creatividad va a suceder lo mismo. Es decir, ahora mismo, mi journey, que para mí es una de las herramientas que a nivel usuario, que realmente cuando la pruebas te explota la cabeza, es decir, madre mía, antes esto, un diseñador gráfico tenía que hacer mil cosas, dedicar mucho tiempo, y esto me lo hace en pocos segundos y una persona lo retoca. Entonces, creo que ese va a ser el cambio. Vamos a tener que olvidar ciertas habilidades o ciertas maneras que hacíamos el pasado y reaprender unas nuevas. Bueno, no tiene por qué ser malo, pero creo que al final nos va a hacer más eficientes. Ahora bien, ¿la eficiencia siempre es buena? Bueno, eso creo que es una pregunta con muchas respuestas. Realmente, al final, en la creatividad no, creo que lo va a potencial. La compasión, evidentemente, no tiene inteligencia emocional, pero no sé hasta qué punto llegar a un momento, cuando se consiga esa inteligencia general artificial, pueda llegar a generar o a tener o aparentar tener cierta compasión, aunque no tenga los sentimientos, ¿no? Pero lo que sin lugar a duda, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, yo creo que hay que trabajar con ella y no contra ella. Al final, siempre que intentas poner muros a algo que es una evolución, no lo vas a conseguir. Pero sí es cierto que esto provocará daños colaterales, sin lugar a duda. Y esto va a ir a largo plazo, 5, 10, 15 años. Pero los daños colaterales son parte también de la evolución. El tema es adelantarnos a todo esto para intentar, pues bueno, que nos afecte o cogerlo del lado más positivo posible. Y también creo que aquí habrá un gran impulso o variará o tomará un viraje cuando se junte, ¿no? De una manera un poco más evidente con todo lo que vamos en el futuro de Internet, de todo lo relacionado con Web3, descentralización y nuevas tecnologías blockchain, que creo que la inteligencia artificial formará parte de ese nuevo entorno global y de ese nuevo Internet.